Bueno, Pablo Lugurcio, totalmente recuperado de lo que pasó en el torneo anterior. Acá lo tomamos como un esfuerzo más, pero sí, teniendo en cuenta tu importancia a la hora de la elaboración del juego. Buenas tardes. Sí, estoy recuperado, estoy trabajando en la parte de los compañeros, buscando llegar de la mejor manera la primera fecha. Buena suerte para mí, ¿no? Debería de cuatro meses de estar por ahí sin jugar. Me deja un día más, un tiempo más como para poder llegar bien y estar a punto. Así que la verdad que muy contento. Este tema de que la pretemporada se haya hecho tan extensa, con la postergación dos veces del torneo, ¿a vos te vino bien, tanto lo físico como lo mental, o no perjudicó, o no influyó tanto en tu recuperación? No, no, sí, influyó para bien. Tener unos días más, como te decía recién, para poder mejorar la parte física, la parte estadolítica. Hacía cuatro meses que no, incluso que no jugó un partido oficial. Entonces, por más que uno entrene, corra, haga todos los trabajos, lo que es la situación de juego, eso hasta incluso en los amistosos no es lo mismo. Lo que te da el partido oficial, por ahí es otra cosa, que te exige de otra manera, ya con que tenga que ver con los puntos, con la gente, con todo lo que se juega, no es lo mismo. Pero sí trato de tomarme cada día como para poder seguir mejorando, y como te decía, poder llegar a esa primera fecha, que ya lo han sido, la verdad que mucho, para llegar bien y poder sacar un buen resultado y acompañar a mis compañeros de dentro de la cancha. ¿Cómo ves, Estaldosidi? Si bien se fueron algunos nombres, como Santiago Rosales, Martín Rivero, Hernán Lamberti, han llegado otros con trayectoria de renombre, como Tim Medina, Brum, bueno, el uruguayo Sosa, que mostró un gran juego desde que llegó Altebrum. Sí, la verdad que, bueno, se va a extrañar, obviamente, a los chicos que se han ido, muy buenas personas, además de futbolistas, pero bueno, el fútbol es así, a veces requiere de recambio, de renovación, por diferentes motivos, y la llegada de estos compañeros nuevos, la verdad que estamos muy conformes, como ellos están cómodos, se los ve bien, se los ve adaptados, con muchas ganas y entusiasmo, los vamos a necesitar de buena manera, así que creo que todos estamos en buenas condiciones, hemos hecho una buena pretemporada, y estamos todos a las órdenes del técnico, como para pelear a ver quién va a jugar, después obviamente va a decidir él, por eso, que haya buen recambio y buen plantel, requiere de una competencia interna, que es lo que no va a hacer crecer el torneo. Desde el primer amistoso con Vélez, Quiroz ha ido probando variantes, tanto en esquemas como de nombres, bueno, el primero probó con el 4-2-3-1, que también había comenzado así el torneo anterior, bueno, ahora terminó con el 4-4-2, a partir del amistoso frente a Santa Marina en Tandil, es un esquema clásico ya, que le ha rendido a los cívicos en el ascenso, como en la última parte luego del empate frente a Nilce en Rosario. Sí, está probando incluso en la práctica de hoy también, se dio que paró tres equipos diferentes, era un poco la idea de esta semana, probar, todavía quedan 10 días, y está bueno, está bueno tener variantes, tener recambios, como te decía Articien, por ahí hay características diferentes, diferentes jugadores, y está bueno que él también los vaya viendo para ver, para sacar cada uno lo mejor en cada puesto, ¿no? A ver qué esquema le funciona mejor, obviamente que quizá lo utilice a lo largo de todo el año, que pueda cambiar, según el rival, eso le da una variante muy buena, y bueno, y ojalá que podamos estar a la altura de lo que pide este torneo, que va a ser muy difícil, con cuatro descensos, ojalá que podamos hacer bien las cosas. Por último, ya hay para agradecerte, ¿cuál sería el objetivo individual y cuál es el objetivo grupal? Bueno, individual, seguir creciendo, creo que uno siempre tiene que tener esa meta, seguir mejorando, tratar de conseguir algo con este club, sería extraordinario, seguir quedando en la que pueda mantener la categoría, que es el objetivo principal para nosotros, que este club pueda mantenerse durante varios años, para que pueda seguir creciendo como institución, para que pueda la gente seguir arrimándose y haciendo más grande cada vez este club, y grupalmente va un poco de la mano, creo que si logramos cada uno en lo individual mejorar, va a hacer que también crezcamos como equipo, como grupo, y los objetivos empiecen a ver cada vez más arriba, ¿no? Después mantener la categoría, hoy vuelvo a hacer eso, pero también con la ilusión de que si hacemos bien las cosas, poder ingresar a una copa o estar cerca, como se le estuvo el año anterior, así que creo que eso es fundamental.